Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que ser, sos tu propia ayuda, ahora andai vivir, que siempre amé tu locura. ¿Estás bien vos? Epa, y esa pregunta, siempre la hago yo. ¿Usted? ¿Qué diagnóstico me daría? Me lo voy a reservar, pero creo que un descansito no vendría nada más. ¡Ay, cuidado! ¿Y usted cree que lo tengo que llevar toda terapia? Amor mío, papá está en muchas cosas, pero sepa que lo esperamos con mucha alegría y muchas ganas. La esperamos. No. La. Como bien decís, hay muchas mujeres en mi vida. Vení, hay que estar todo el día juntito, a ustedes, sin separarme, un solo señor. Así, así, así. ¿Encontraste una casa? Sí. Una muy especial. Y creo que te va a encantar. ¿En serio? Ajá. ¿No se habla más? ¿Vamos a comer afuera y la vamos a ver? Sí. Tu mamá no está invitada, ¿eh? A ver. Despacito. Despacito, despacito. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola. Sí, Laurencio, ¿qué pasó? No va, doctor, no va, no va. Se complicó todo, doctor. Quiero decirle que no va. Serenate, Laurencio, y trata de explicarme bien qué pasó. No, es que el coágulo, doctor, me está bajando el coágulo. Por favor, necesito que me ayude ahora. Quiero que te relajes. Calmado vas a estar mejor. Bueno, está bien. ¿Querés que adelantemos la sesión para el lunes? No, no va, doctor, no va. No puedo esperar hasta el lunes. Tiene que ser ahora. Ahora tiene que ser, por favor. ¿Ahora? ¿Cómo? Señor, ¿qué pasa? Se supiera. Dale, che. ¿Tenés hora? 12 menos 20. Uy, no. Bueno, 12 menos cuarto, vencer. Esta porquería traza. Ay, qué mal, porque mi mamá... ¡Mávanse, viejo! ¿Qué tan de picnic? Pero qué imbéciles. Ay, qué bronca, porque mi mamá odia que llegue tarde. Me parece que eso es lo que me va a pasar. No va, no va, doctor. Esto no va. No va, no va. No puedo. No me puedo mover, doctor. No va, no va. Le digo que no va. No va, no va, no va, no va. No va, no va. No, no, si yo me doy cuenta que no me puedo mover. Esto es grave, doctor. Por favor. Doctor, venga a buscarme. Venga a buscarme. Si a mí, acá la gente me levanta, yo me muero, doctor. No, no me toques. Ya le dije que no me toques, por favor. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. Voy para allá, Luis. Sí, sí, sí. Bueno, chau, chau, chau. No te preocupes. Si podemos, nos vemos después. Claro que nos vamos a ver después. Si esa casa está en el paseo, no me la quiero perder. Y almorzar con ustedes tampoco. Tampoco. ¡Ya va! ¿Buenos? Hola ¿Juana está, por favor? Sí, ¿quién la busca? Yo Eh, Roque El verdulero Rizzuti, ¿qué dice? Tiene los ojos tristes todavía, ¿eh? ¡Juana! Sí Ya te escuché Hola, Juana ¿Qué tal? ¿El Roque cómo? Bien Eh Vine a traer una cosa acá abajo Y yo había pensado si a lo mejor Usted no quería Bah, si no querían venir a Dar una vuelta Porque estoy justo con la camioneta Y a lo mejor pensé que podíamos ir a comer algo No, muy amable, muchas gracias Pero sí, claro, nos encantaría, Juana Sí, sí Sí No, no creo que sea buena idea Porque estábamos ya en otra cosa ¿Qué? Pero le agradecemos mucho igual ¿Por qué? Pero venía a comer Mire, yo conozco un lugar que es muy bueno Y a lo mejor usted podría venir Dale, Juana, si voy a comer, tenemos que comer Algo vamos a comer Yo no voy a comer porque no tengo hambre Pero no importa, a lo mejor La gente no solamente come porque tiene hambre La gente come para encontrarse O a lo mejor para conocerse O para poder hablar O para que no estar tan solo Dale, Juana, dale, vamos a comer Bueno, está bien Pero un rato y después nos vuelve Sí Sí, bien Bueno Bueno Nos vemos en un rato ¿Eh? Bueno, nos vemos Bueno Gracias, Roque Dale Los clavos Ah, disculpe Gracias, ¿eh? Buena idea Nos vemos Bien Bueno, parece que la única desesperada por salir con tipos No es Simona, sino a vos también Ahora que veo ¿Qué? ¿Qué tipo? Juana, tipo Es Rizzuti Sí, va a pensar que quiero salir con él porque le regalé una planta ahora ¿Pero por qué? Si es una salida ¿Que le regalaste una planta? Sí, bueno, no importa No quiero ir a comer Pero No tengo ganas de ir a comer con un montón de gente No quiero ¿Cómo no tenés gente? ¿Por qué me hacen preguntarme? ¿Qué montón de gente? Juana, si somos Vos, Simona, Rizzuti y yo Simona no va a estar porque salió con la madre Y bueno, vamos No quiero, no quiero No, no voy a ir Yo no voy a ir a hacer este cargo Yo sería andado sola ahora ¿Pero por qué voy a ir yo sola? ¿Cómo sola? ¿Y con qué voy a ir? ¿No? ¿Sola con Rizzuti? No Mira, anda con él Mira Pero claro, con él voy a todas partes Juana, ¿pero por qué voy? Otra vez, otra vez va Pasen la bomba ¿Pero por qué no se mueven un poquito? ¿Qué es lo que pasa? ¿No podés ir por otro lado? Es un taxi, no es un helicóptero, señorita Está bien, está bien, está bien No, lo que pasa es que yo pensé Como hace 20 días que no veo a mi mamá Por ahí Voy a ver qué pasa Sí Que tal vez No sé, aprovechar e ir caminando Así que no te hagas mucho problema Ay, será posible Si no me voy ¿Puedes creer que hay un boludo Tirado en medio de la calle Que pide que no lo toquen? ¿Un accidente? No sé, lo están atendiendo No sé qué es Ay, no Ay, ¿qué hago? Porque mi mamá es muy estricta Con los horarios Me parece que me voy a tener Que ir caminando No me podés prestar el teléfono Un segundo Yo te pago la llamada Bueno, si estás enojado, no Es de qué, usalo, usalo No te podés gober nada Gracias Hola, doctor Soy Simona Simona, espérame en línea No, sí, doctor Pero es que tengo un problema Sí, y yo estoy con una urgencia Por favor, doctor ¿Sabes qué pasa? Es que yo estoy acá En el medio del tránsito Y me tengo que ir a encontrar Con mi mamá Y yo pensaba Que mejor no voy ¿Laurencio? Ah, discúlpeme ¿Qué tal? Soy el psiquiatra Uribe Larrea El señor ¿Laurencio? Doctor Me muero, doctor Laurencio, tranquilo, tranquilo Es que me muero ¿Soy yo? Sí, sí Martín, tranquilo Relájese Relájate A ver, vamos a levantarnos Y ir hasta la vereda No, no, no puedo Mirame a los ojos No lo despegue de mi vista Y nos vamos a levantar Y nos vamos a ir hasta la vereda Simona, ahora estoy con un paciente Yo también soy un paciente, doctor Y también lo necesito ahora Bueno, espera Tranquilo Laurencio Sosténgale la mano Mírelo a la vista Y háblele educadamente Doctor No, doctor No dejes de mirar Víjese Fijo, por favor No quería fingir conmigo Laurencio va a mirar Muy bien Sí, Simona Ya, doctor Vamos a la policía, ¿sabes? El problema es que no llegás A una cita con tu mamá Sí, claro Y ella es muy estricta Con los horarios ¿Qué hago? Mejor no voy, ¿no? No, no, sí Oíme Tenés que ir, Simona Tenés que ir Llamala Y decirle que llegás Un poco más tarde Que estás retrasada Ella lo va a entender Bueno Si le parece Si usted me lo dice, sí Porque si usted me dice las cosas A mí me tranquiliza Así que voy Chao, Simona Después hablamos Hasta luego Ya estoy acá Ya estoy acá Ya estoy acá Está bien, ¿eh? Sí Está bien Mírame a los ojos Eso No lo despegue de mi vista Nos vamos a levantar Y nos vamos a ir hasta la vereda No, no puedo No, no puedo No, no, no puedo Que me baja el coágulo, doctor Me tapa todo Ahora no Ahora va Haceme caso, por favor Vamos hasta la vereda No, 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 no Me quedo sin nadie, doctor Si el coágulo me tengo que quedar así No, 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 no No, 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 no No, Laurencio, pero acá en el medio de la calle Ah, mirá Mirá, mirá, mirá Qué interesante Se quedó el coágulo Quieto Ya está Fíjese No se mueve más Laurencio Haceme caso, confía Primero con las abdominales Y después levantamos el tronco Y llegamos hasta la vereda Vamos ¿En serio? Confía en mí, vamos, vamos, arriba, sí Cuidado, puede ser, sí, sí No, 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 confía en mí, la Valencia A los ojos, siempre a los ojos Eso, eso, ayúdenme, comisario Eso, muchas gracias, ahora Lo único que tenemos que hacer es llegar a la vereda Vamos, la Valencia, vamos, vamos, confía en mí, eso, eso Yo me siento mejor Bueno, me alegro mucho, ahora, eso Toma, te pago lo del teléfono y te doy esto Porque no aguanto más, me voy abajo Espere, espere, señorita, que se está moviendo Sí, pero si es un accidente, te pido, por favor, que pase rápido Porque a mí la sangre me impresiona, así que acuerdo Bueno, gracias, doctor No, faltaba más ¿Sabes que el señor conoció a mi padre? Ajá Fírmate Ah, miren No te contás en la vía, el creype no tú No, 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 vale Ah, qué casualidad Miren usted Juana Juana ¿Qué haces ahí? Juana Lo estoy pensando un poco. Yo sé que debería ir, ¿eh? Yo sé que es importante que... Y sí, es que tenés que ir, te va a hacer bien. No entiendo por qué dudás. Si vos no le tenés miedo a nada. No, no le tengo miedo a nada. No me gusta la gente, nada más. No me gusta, no quiero... ¿Los hombres? No eres de bola. Así como yo, no eres de bola. ¿Eh? Para vos es fácil eso. Claro. Pero es una salida, nada más. Vamos a comer. Mirá, si Rizuti o cualquier otro tipo se intenta pasar con vos, yo... Nos vamos, ¿eh? Dale, nos ponemos ropa de Simona, ¿eh? No, pero vos no entendés, Eva. No entendés que yo no quiero que se me acerque nadie. Y pero es que no se te va a secar nadie que vos no quieras. Ana, estamos protegidas. Confía en mí. ¿Eh? Vamos. Oh, sí. Nunca vas a aprender Y eso podés hacer sola Vamos a cambiarnos ¿Qué importa que ya venimos? Tenés que aprender No voy a pagar una fortuna para estar sentada en cualquier lado Hola, Simona Te estábamos esperando Mi amor Hola, hijita Mi chiquita Hola, hola, hola Tarde, como siempre Dale, Juanita Dejame el baño a mí también, ¿eh? Pero un poco Vale, es que yo también me quiero arreglar Me quiero poner algo especial Vos también tenés que poner algo especial, ¿eh? Mirá que hoy no es un día común No íbamos a salir al restaurante con Rizzuti Yo no me voy a poner nada especial, ¿eh? Yo me voy a vestir como todos los días No me quiero poner nada llamativo a ver si piensan que se lo estoy provocando Vos no tenés que pensar en lo que la gente piensa de vos, Juana Además, Rizzuti es que tiene una cara de pulino ¿Eh? A mí me da una confianza total Y además, acordate No tenés que desconfiar de la gente Juana, te hace mal desconfiar de la gente, ¿eh? Pensás que íbamos a salir Que íbamos a ir al restaurante Es muy importante Esa es la primera vez que vamos a ir solas al restaurante ¿Eh? Es una experiencia muy... ¿Eh? Importante Mirá cuando le contemos al doctor Que fuimos al restaurante solas ¿No tenés algo más alegre para ponerte? ¿Estás con mis vestidos? Sacá las manos de ahí ya mismo, ¿sí? ¡Eva! No toquen mis vestidos, ¿sí? Rizzuti ¿Ya están? Sí Yo no estoy preparada para salir con hombres, Eva Y menos con alguien como Rizzuti ¿De dónde salió? ¿De dónde salió? Explícame por qué era esta que viene acá Y nos invita... Nos invita a ir a comer ¿Y por qué? Nadie hace nada desinteresadamente Todo el mundo que hace algo, lo hace para algo Menos con esa cara, menos con esa cara No es lo que parece ¿Sabés qué? Además, vos decís que tienes ojos tristes, ¿no? Para mí no Para mí tiene que ver los ojos que no me gustan No sé lo que pasa Juana ¿Puedes parar que estoy terminando de lavarme? Que no me queda bien ¿Sabés qué? ¿Sabés quién tiene que lavarse bien también? Los brazos y las manos y todo eso Rizzuti ¿Vos te pensás que los guantes, por más que tengas guantes Es la tierra de la pata que te queda abajo de la uña ¿Sabés qué, Mara? Yo no... ¿Sabés qué? Yo no voy a ir Bueno, ¿qué tal? Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Es tan frágil Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos ¿Qué haces? ¿Qué pasó? ¿Por qué llegó? ¿Desde cuánto está? Llegué recién ¿Por qué no se da un minuto de vuelta? Porque la verdad que estoy... Mirá cómo me agarró No, no te escucho casi nada No te escucho casi nada No te preocupes ¿Estás preocupada? ¿Por qué no me avisás que está? ¿Por qué no? No, yo... Discúlpenme ¿Por qué yo las dejo tranquilas Y las... ¿Usted no sabe que es mala educación Llegar antes del horario que usted dice Que va a venir a una casa? Porque yo no tengo listas Calmá, te juana... Pará, Juana Disculpe la resumen Que está un poquito... No sé qué le pasa Hoy se levantó Bueno... Yo las... Las dejo solas En un minuto En un minuto estamos abajo Sí, espérenos abajo Mejor, ¿eh? Sí Gracias ¿Ves? ¿Ves lo que conseguís? Ahora no le puedo decir que notó Porque me escuchó No, bueno, para Por él no te escuchó todo No sé qué te escuchó No te... Tampoco dijiste algo tan grave Juana, no es tan grave Lo que le dijiste Bueno, pero anda a cambiarte Ponete linda Mirá cómo se vistió él, ¿eh? Para salir Sí, parece un domador de circo ¿Qué? A mí me gusta lo que se puso Es re personal Y... A mí me gusta Un minuto Puedes llevar mi plato Mis cubiertos Y mi vaso Juana Juanita Juanita Juanita, no podés llevar tus cosas Es un restaurante Bueno, no voy Lleva tus cosas Está bien Dios mío Este abadejo está incomible Está helado A ver qué dice el tuyo Cómo está Bueno Helado también El tuyo El mío está bien Gracias Lléveselo, por favor Yo estoy grande Me doy cuenta Cómo está mi abadejo Ya sé, mi vida Pero mamita quiere lo mejor Para vos Sí, sí Yo estoy bien ¿Cómo encontrás a tu hermanita? Preciosa Hace un montón que no nos vemos, Luz Un año El 6 de mayo va a ser un año que te internaste Que te internaste, no Que la internó tu padre Si es que se le puede llamar así a ese señor, ¿no? ¿Y el colegio? ¿Te cambiaste al colegio que iba yo? Sí Se cambió de colegio Bueno, todo el mundo le pregunta por vos Hace grandes esfuerzos para poder superarte Que no la compare, ¿no? ¿Y Flor y José la seguís viendo? Se siguen viendo siempre Son amigas, ¿viste? Las chicas a esa edad siempre, bueno, salen Vienen a casa Pero bueno, su verdadera amiga Es mamá Vamos al cine, al shopping Me cuenta todo ¿Algún novio tenés? Sí, contale, dale ¿Cómo se llama? Gastón Se llama Un chico divino De familia bien, ¿eh? Incluso, bueno, yo acepté que viniera a dormir a casa Les di mi cuarto Bueno, viste, yo soy re moderno Y además, bueno, la calle está tan peligrosa Pero bueno No funcionó ¿Cómo? Que no funcionó Bocinazos, autos atascados Lleno de gente Policía Lo tengo a Laurencio ahí Tirando en el piso que no puede respirar Pasa un tipo, me putea Comprale un respirador, me dice Es increíble Es increíble Mi amor Mi amor El mozo está esperando que le pidas Ah, sí, 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 sí A ver Lo mismo que ella Ay, Dios ¿Y desde cuándo te gustan las verduras gratinadas? ¿Eso pedí? Yo pedí eso Bueno, yo estoy embarazado Así que también me tengo que cuidar ¿Y por qué acá? ¿No te acordás? Sí, nuestra primera cena A la que llegaste tarde por trabajo Como hoy Lo que demuestra que siempre me muestro tal cual soy Hola Sí, doctor Vamos a brindar La chiquita no brinda Pero nosotras, sí Salud Una alegría Volver a vernos A tres, sí La verdad es que te extrañabas Hacía tanto que no nos llamabas No puede ser que tardes tanto Y comunicarte con tu familia, ¿no? Bueno, ma Está ocupada Con todo lo de la terapia Las cosas que está haciendo Bueno, pero un llamado no cuesta nada ¿Hola? Hola, hablo con la madre de Simona Sí, ¿quién es? Una amiga Yo sé que está con usted, señora A ver, un momento Simona es para vos ¿Le digo que está? Sí Un momento ¿Doctor? Ay, despacito No, Juana Ah, ¿qué necesitas? No, nada Te quería avisar que... Que vamos a salir con Eva En realidad yo no estoy muy segura Y quería saber si vos querías venir ¿Por qué? Hola Soy yo, Eva Sí Rizzuti nos invitó a comer ¿Sí? ¿Querés venir? ¿Para el brindis? ¿Algo? Sí, no, pero ahora estoy ocupada Ah, bueno ¿Nos prestás algo de tu ropa? Yo me voy a poner la mía, ¿eh? Sí No No sé ¿Qué? ¿La estás pasando mal? Tampoco tanto Ah, ¿pero que no podés hablar? La verdad que... Ah, bueno Bueno, hacé lo que puedas, Simona Bueno, gracias por la ropa No te la prestó, ¿eh? ¡Shh! Yo llegaré en un ratito Pero voy, voy Dale Un beso Chau Dame No te vas a ir enseguida Acabás de llegar No, vos me oíste Dije en un ratito Chau Voy al baño ¿Me acompañas? Sí ¿Qué? ¿Las dos van a ir al baño juntas? Sí, ¿qué pasa? ¿Algún problema? No, por favor Vágen, vágen ¿Está bien? Sí ¿Por? Por 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 Que te noto callada, muy silenciosa Sí, pero yo nunca fui a hablar mucho igual Sí Bueno, es verdad Más malo Qué lindas cartas que me escribías Ay, ¿te gustaban? Muy lindas Todos los días estaba esperando una carta tuya Sos una poeta Ay, güey Hola Hola, Simona Ay ¿Cómo me hiciste llorando? Te necesito, Simona Yo también Necesito que nos veamos más Poder contarte mis cosas, ¿viste? No Sí Sí, yo también Disculpame que no fui a la clínica Lo que pasa es que mamá no quería, ¿viste? Yo tampoco quería A mí no me gusta que vengas a la clínica Es un lugar muy privado para mí Para mí ¿Estás bien? ¿Vos estás bien? Sí Sí, te bien ¿Por qué estás tan... ¿Por qué me hablás? ¿Por qué solamente habla mamá a tus cosas? Es que yo no la quiero contradecir a ella ¿Viste? Porque ella está muy sola, Simona Hay que tenderla, mamá Sí, está bien Pero ¿y vos? Sí, pero bueno ¿Y quién no está solo? Porque vos, viste Te callás la boca Venís acá, vomitás Y después vos estás sola Yo estoy sola Estamos todos igual ¿Qué pasa? Hay que enfrentar la vida a uno como le toca E ir pasando los escalones Subiendo Cada vez uno más Cada vez uno más Mamá no es la dueña de la verdad ¿Vos no la querés a ella? No sé No hay mamá, ¿no? Sí Vamos a la mesa A ver si se va a enojar Vamos ¿Cuántos restaurantes que hay, Roque? ¿Siempre hubo acá tantos restaurantes? No, el último año sí hubo como un boom de... ¿Qué le pasa? ¿Qué viene de este lado? Nada Vamos a cruzar y me pongo de este lado Porque si viene un auto Es lo que se estira Sí, le falta la armadura Nada más Que está buena la camisa que se puso Me gusta Yo diría, ¿por qué no ir a, por ejemplo A una parrillita para comer una proboleta O una cosa así? Hay lugares que están muy buenos Y acá cerca Yo no frecuento mucho estos lugares Pero a lo mejor... Y puede ser, ¿no? ¿A usted qué le parece, Juana? No me pregunte a mí sola Somos tres personas Pero yo pregunté primero Miremos este Miremos este A ver qué tal es Miremos este A ver Vamos a ver Está bueno, ¿no? Sí Tiene onda Tiene onda A mí me gusta El problema es que le van a dar una... Moja de lechuga con un pedazo de bobo de pollo Con crema Y bueno, pero no es la comida que uno come Yo tengo hambre Yo no quiero comer poco Yo voy a donde ustedes me digan ¿Y ese? ¿Ese que está ahí enfrente? Bueno Ese lo atiende en Exare Krishna Y es un plomazo Porque encima que es vegetariano Es light Y entonces ni aceite Bueno, no nos ponemos de acuerdo, Evita Vamos otro día A ese Vamos a ese que se llama Místico Místico, está buenísimo Vamos, dale, Juana, vamos Bueno, ¿te gusta? Bueno, viene o no viene Está buenísimo Hay aire acondicionado Sí ¿Le gusta, Roque? Sí Está bueno, ¿eh? Pero tiene un poco transpirado Es moderno, ¿eh? Sí Mirá, tiene sillones Está muy bien ¿Nos sentamos en esta posición? Dale, juntas ¿Por qué no se sientan enfrente? Estamos más cómodos, ¿no? Son así, ya no podemos ver las caras para hablar Es mejor ¿No? No me dejes sola, ¿eh? Si vas al baño, vamos juntos ¿Qué pedimos? Bruschetas Bruschetas Bruschetas, ¿pedimos bruschetas? Yo prefiero algo más tipo parrilla No, parrilla Más autóctono, tipo empanada Que adentro tiene cómics Pero acá hay brusquetas ¿Pedimos brusquetas? Quitamos brusquetas Quitamos brusquetas Bueno Si comemos Vamos ¿Y qué quieren para tomar? Vino A ver ¿Usted nos acompaña con un vino? No, no, yo Tomo agua fría Ah ¿Y por qué toma agua fría? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos quiere emborrachar? ¿Por qué tomamos estos vinos y el...? Bueno, está, disfrutá ¿Ya dónde está? Disfrutá Hay un Malbec muy bueno Tú también En 96 fue muy bueno Eva, ¿dónde vas? Simonita Nosotras dos queremos proponerte algo Porque en el fondo Porque en el fondo sabemos que Que vos deseas Volver a vivir con nosotras Estar juntas de nuevo Y bueno, pese a tus ausencias A tus mentiras Mamá No, no, déjame hablar Déjame hablar Entonces nosotras creemos que Que a lo mejor Sería muy bueno para las tres Probar Y nos juntas unos días al Uruguay ¿Qué te parece? Tengo que ir ¿Cómo te tenés que ir? ¿Sí? Llegaste tarde acá ¿Podés llegar tarde a otro lado? ¿Qué problema hay? ¿Qué pasa? Que me comprometí con ir Tengo que ir Bueno, pero no me contestaste Sobre lo de Uruguay ¿Querés que vayamos juntas A Uruguay las tres? Dale Tengo que pensar ¿Pero qué tenés que pensar? Me voy No, no, espera, espera Un brindis Un brindis las tres Vamos a brindar Levanto mi copa Y aunque los brindis No se dicen en voz alta Yo voy a decir que deseo Con todo mi corazón Que las tres Volvamos a vivir juntas Otra vez Y para siempre Salud Chin, chin Chin, chin Alegría Oh, Simonita Te emocionaste Brindá con nosotras Alegría, alegría Salud Por nosotras tres Por las chicas Alegría, alegría Salud Salud Dale, brindá Dale ¡Simon! Simona, ¿qué pasó? Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Es tan frágil Nunca fue fácil Pero creo en tus ojos Te cortaste Eso es lo que pasa Déjeme que lo ayudo Déjeme que yo le ayudo Déjeme acá, por favor No, no, yo me voy a ayudar Retírese, por favor Es un corte, mi amor Es un corte nada más En una semana se te va a ir Déjame Yo voy al baño sola Ay, mamá No ¿Al baño otra vez juntas? No ¿Por qué? Porque no tienen amor No querés sentarte acá Desde acá se ve mejor, ¿eh? Ah, gracias Pero déjame que te diga yo ¿Sabés qué? Tengo una duda Usted ¿De qué trabaja? No, no trabajo ¿Y de qué vive? Me mantiene Gracias Gracias Yo voy a internet ¿Por qué? Me mantiene Dígame Internet ¿Por qué? Aprovecho Pero la verdad es que no parás de pensar, de trabajar, de hablar por teléfono Me cuesta separarme del trabajo Te lo sabés Sí, porque trabajás con personas, eso fue lo que me enamoró de vos Pero estamos esperando un bebé, Martín Es un momento único Yo siento que te la estás perdiendo Siento que esta gente te está separando de mí Y de él también ¿Ah, de él? Ella Francisco No, ¿qué Francisco? Francisco, mi mamá Catalina Pedro Pedro No me digas que no es un buen nombre, Pedro Te lo tengo que decir ¿Qué cosa? No es una casa la que quiero que veamos hoy Te tengo preparada una sorpresa Decímela, por favor No aguanto No, ahora atendés No, no, por favor No, no, no Ahora atendés Hola Hola Ay, doctor, no sé qué hacer No aguanto más Simona ¿Simona? ¿Qué hago conmigo? ¿Qué estás hablando conmigo? ¿Qué estás hablando conmigo? Decime dónde estás No sé Serenate Serenate, Simona Y contame Y contame Bien qué pasó Mi mamá Yo no puedo con mi mamá, doctor Me enferma, no puedo ¿Necesitás que te vaya a buscar? No, no venga Quiero que venga No, 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 no Simona, decime dónde estás Un lugar Hay agua Y árboles Estoy Es un restaurante Hay cuatro nenes Adelante mío que me miran Miran, están jugando Están gritando Yo quiero estar como es Quiero estar jugando Mi mamá no me deja, doctor Simona, te voy a buscar No, no quiero que venga No, doctor, no Vas a estar bien Dígamelo de nuevo Vas a estar bien, Simona Ahora lo que tenés que hacer Es ir a la mesa Saludar a tu mamá Tranquilamente Y después Te vas Voy a intentar Hacelo Haceme caso Te vas a sentir mejor Doctor Si no fuera por usted Yo no podría Podría sola Voy a cortar Después hablamos La comida Están malos Por yo Gracias 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 Aleluya Oye, mi flaca, ¿por qué no vamos a mirar televisión en otro lugar? No, no, no me distraigas, estoy mirando Yo te distraigo, te está distrayendo, es él Goza con la esposa de tu juventud y no te deleites con una extraña Recordalo vos, que sos casado Haceme la cuenta ¿Vamos? Pero Eva ni siquiera se sentó Bueno Pero, ¿tan incómoda te hago sentir? No, es este lugar, me quiero ir ¿Qué tiene el lugar? No me gusta, prefiero irme Todo el mundo gritando ¿Estás conmigo? No, te asustes ¿No querés que vayamos a un lugar un poco más tranquilo? ¿Qué dice? Usted es un mal educado Un lugar más tranquilo Si quiere revolcarse conmigo, dígalo sin vueltas Pero yo no dije eso No, pero lo piensa Eso es lo que piensa ¿Por qué no me pregunta si yo quiero? Porque a mí nadie me pregunta si yo quiero Vamos, Eva ¿Eh? Pará, pará, que estoy viendo esto Pará Bueno, yo me voy y vos andate la mierda Entonces ¿Qué pasó? ¿Cómo te vas a ir de esa manera? ¿Qué hora te enojas como trabajo? ¿No me comprendes? ¿Y el trabajo ahora? ¿Qué pasa? ¿Cómo te vas a ir sin decirme nada? No, no, no Yo te estuve esperando a vos ¿Vos me estuviste esperando a mí? Sí, sí, yo te estuve esperando a vos Estaba preocupado, Paula De repente yo en el teléfono Lo atiendo Doy vuelta a la cabeza Y no te veo más ¿Qué pasa? Te dejé una nota ¿Una nota? ¿Qué nota? Sí, una nota sobre la mesa Decía que vayas al obstetra Que había sacado un turno especial Al obstetra ¿Qué obstetra? No me psicopaté con el obstetra ahora Ya, yo no te estoy psicopateando Yo pedí un turno especial ¿Sí? Un sábado Para vos Porque siempre te quejás Que no podés ir Dale, ahora me lo reprochás No, no te lo estoy reprochando ¿Cómo no? No te lo estoy reprochando Yo tengo buenas intenciones con vos, Martín Pero yo ya no sé qué más hacer ¿Sabés qué? No sé qué más hacer Yo tengo algo para mostrar Bueno, enterate Enterate una cosa Que yo no puedo ver nada Yo estoy presionado en la clínica Estoy presionado con los pacientes Este celular que no deja de sonar Y yo no puedo hacer más nada Esto es lo que soy Este es mi sueño Este es mi plan Esto es lo que soy Y no puedo dar vuelta atrás No puedo parar Este es mi proyecto Y se acabó Así que no podés mostrarme nada ¿Qué tenés para mostrarme? A ver ¿Qué? ¿Qué tenés para mostrarme? Esto Bueno, muy bien Lo veo ahora Gracias Hola Quería agradecerle, ¿eh? Muchas gracias por lo de hoy Le comento que arreglé una reunión Entre mi papá y el policía que me ayudó Ellos no se conocían Pero bueno, como a los dos les pareció una buena idea Arriba Buena 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 Me parece Me parece que es injusto Déjeme con esas manos Bueno, pero me parece injusto ¿Qué injusto? Porque usted me está acusando a mí de algo que yo no hice Y yo no hice nada Y yo aún no hice nada ¿No hizo nada? ¿Qué le pasa que me sigue? ¿Por qué me sigue? Yo necesito que usted me entienda Que yo no hice nada Que no tuve mala intención No la tuve de verdad Ni un poco Nada No tuve mala intención No quería que se ponga así Yo no hubiera ido a ese lugar Hubiera ido a otro lugar Que era mucho mejor Más tranquilo, más cálido Esa gente no me cae bien Yo no, no, no No hago las cosas de esa manera No estoy queriendo hacer las cosas de esa manera Yo tengo otro interés Diferente el interés que tengo Está bien, yo lo... ¡Ah! Escúcheme, Roque Lo que pasa es que... ¿Qué? Usted no es el problema Usted no es el problema El problema soy yo Sí, pero entonces sigue injusta con la gente que la quiere Con alguien que le interesa No, no exagere tampoco Bueno, no exagero Pero por lo menos me podría dejar la chance de creérmelo Está bien, no me diga más nada porque no... Lo único que le digo es que la rara soy yo acá Yo... Tengo muchos problemas Disculpenme, yo no lo quería Tratar más, no lo quería hacer sentir que usted es nada Yo también tengo problemas Yo soy asmático No me quiero mandar una sola cagada más hoy Te voy Mejor Sola Sí ¿Qué pasó? Nada, yo... Acompañarla Anda con ella ¿Y? ¿Cómo te fue? ¿A quién le hablás? A vos Bueno Lo tuve que llamar al doctor ¿A ustedes cómo les fue? Mal Yo estuve ahí de llamarlo antes y durante la salida Además cuando llegue a casa lo voy a llamar Cuando hables con él pásame lo que le quiero decir algo Bueno Pobre hombre Tres mujeres llamándolo todo el tiempo Mucho para una sola persona, ¿no? Mucho Quedas Tres mujeres llamándolo todo el tiempo Tres mujeres llamándolo todo el tiempo Gracias por ver el video. 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 Gracias.